A P10 de febrero de 2018 6 y 36 de la tarde el ex médico de la Federación Estadounidense de Gimnasia Larry Nassar fue transferido a una prisión federal en Tucson, Arizona, de acuerdo con registros penitenciarios. El registro en línea de reos de la Oficina Federal de Prisiones mostró el sábado que Nassar, de 54 años, estaba en una prisión de alta seguridad que también cuenta con un campo de mínima seguridad adyacente. Nassar enfrenta dos largas sentencias en Michigan por abuso sexual, pero primero debe cumplir una pena de 60 años en una prisión federal por delitos de pornografía infantil. El escándalo de Nassar sacudió el mundo de la gimnasia y encendió las alarmas sobre la cultura de hermetismo en el deporte. La serie de abusos sexuales que cometió contra niñas y adolescentes ha sacudido a la Universidad Estatal de Michigan y asociaciones deportivas de élite. Más de 250 mujeres y niñas declararon en dos cortes de Michigan durante los 10 días de litigio. El enfoque se trasladará pronto a las demandas y las múltiples investigaciones a las acciones de Nassar y aquellos con los que trabajó en la Universidad Yenusa Gymnastics, el órgano rector de la gimnasia estadounidense. Si bien el peor caso de abuso sexual en la historia del deporte concluyó con una tercera prolongada sentencia en prisión para Nassar, sus víctimas prometieron seguir luchando por encontrar más culpables. Las investigaciones sobre la conducta de Nassar posiblemente se extiendan durante años. Nassar posiblemente se practican en la escuela de la escuela de la escuela de los búsquedas.